La primera lectura del día de hoy está tomada del profeta Jeremías. Quiero compartirles algo. A medida que pasan los años y a medida que el Señor me permite reflexionar con frecuencia sobre la Palabra de Dios, tomó más y mayor aprecio de dos grandes profetas que tuvieron que vivir los acontecimientos más dolorosos del Antiguo Testamento. Me refiero a Jeremías y a Ezequiel. La primera lectura de hoy está tomada precisamente de Jeremías en el capítulo 23. 3. Recordemos que Jeremías es aquel profeta que recibe el durísimo encargo, el dificilísimo encargo de denunciar a Israel sus pecados, especialmente la falsa confianza en el templo, y después otro anuncio aún peor, el anuncio del destierro. Con razón, Jeremías aparece asociado a los lamentos, aparece asociado a la denuncia, aparece asociado a la tristeza. Existe incluso en nuestra lengua castellana la palabra Jeremiada, que es un modo de hablar, un modo de expresarse lleno de lamento, de tristeza, de queja. Pero es eso todo lo que hay que decir de Jeremías, que le tocó vivir un tiempo muy difícil y que en ese tiempo tan complicado, lo único que él supo hacer fue destacar la maldad del pueblo y anunciar desastre sobre desastre. Es eso todo lo que podemos decir de Jeremías, por supuesto que no. Más bien debemos decir de Jeremías lo que hay que decir de los demás profetas, que fueron amigos fuertes de Dios, que fueron hombres, y hay también algunas mujeres, que fueron personas que se acercaron al Señor con un corazón muy puro. Puro en el sentido de, sin otro obstáculo, sin otro interés, sin otra agenda. Porque es que el drama del corazón humano es ese, que nosotros nos acercamos muchas veces a Dios, pero solamente pensando en lo que voy a conseguir, en lo que me hace falta, en lo que yo quisiera. El profeta es aquel que sabe acercarse a Dios y dejar a Dios ser Dios. Y por eso, con gran transparencia, con gran limpieza de corazón, recibe esa luz, recibe esa gracia, recibe ese amor y permite reconocer el plan y la palabra de Dios para una circunstancia específica. Si eso es lo que significa ser profeta, entonces, en estas circunstancias tan dramáticas como las que tuvieron que vivir Ezequiel o Jeremías, ¿qué es lo que les muestra Dios? Pues lo que les muestra no es simplemente el final del camino, más bien es el final de una etapa. Tenemos que mirar el destierro, tenemos que mirar ese tiempo tan duro que conocieron Ezequiel y Jeremías. Tenemos que mirarlo, no como el final de la historia del pueblo de Dios, sino como el final de una etapa, la etapa de la rebeldía. No era un cambio pequeño, porque también significa, de alguna manera, el final de lo que podía dar de sí, la alianza con Moisés, o la alianza a través de Moisés. Eso es lo que termina. Pero a través de este profeta, Dios está anunciando ya lo que sigue. No nos quedemos con la definición del diccionario de la Real Academia, cuando dice lo que es una jeremiada. No, no es simplemente lamento, lamento, queja y tristeza. Lo más importante y lo más bello de Jeremías es la lucidez para ver qué es lo que está terminando y qué es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, lo maravilloso que están haciendo, es esa nueva alianza que se va a instaurar en la persona de Cristo. Es esa nueva alianza en la cual se puede nombrar un heredero de la casa de David. Dice, de la casa de David saldrá un vástago, dice la lectura de hoy del capítulo 23. Saldrá un vástago, hay un nuevo comienzo. Jeremías no se queda simplemente lamentando el presente o añorando el pasado. Jeremías está abriendo puertas hacia el futuro y está diciendo, es que viene un vástago legítimo, es decir, el verdadero, el que es, el que cumple la voluntad de Dios. Y ese es Jesucristo. Esa es la grandeza verdadera de Jeremías. Sí, es valiente porque denuncia el pecado. Es valiente porque afronta los momentos más espantosos de la historia del pueblo de Dios. Pero sobre todo es fuente de esperanza y por eso es capaz de decir, el Señor nuestra justicia, tal será el nombre de ese vástago legítimo. Dios va a traer orden, Dios va a traer luz. Bendito sea el profeta Jeremías y bendito este tiempo de Adviento.